¿Qué es Smart City? Lo que nosotros tenemos en nuestra unidad de trabajo son soluciones para aumentar la eficiencia en el transporte de la conducción de agua en las ciudades, traemos detectores de fugas muy novedosos. Lo que estamos presentando aquí es una visión integrada de lo que pensamos ser a la ciudad del futuro, la mejor gestión de la energía, la gestión más eficiente del agua, mejorar muchísimo la movilidad de las ciudades y hacerlo de una forma integrada. Es un sistema de recogida neumática que llamamos el proyecto neumática que logra hasta un 15% de ahorro energético a la recogida de residuos. Esto significa que menor emisión de CO2 y un sistema más respetuoso con el medio ambiente. Este año lo que tenemos es el despacho de un alcalde que lo que tiene es una tecnología muy potente que permite controlar la operación de la ciudad en vivo y en directo, en online, y por otro lado un modelo de gestión de los proyectos emblemáticos de la ciudad. Como empresa de servicios urbanos, nuestra labor dentro de las Smart Cities es mejorar la calidad de vida de las ciudades, minimizar el impacto que tienen nuestros servicios en estas ciudades en cuanto a sonido, emisiones contaminantes y tratando de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Smart Thinking, Smart Solutions Smart Thinking, Smart Solutions Smart 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 Gracias.